El amor, también explota como una piñata, hace puh, hace puh, y ahí empiezan a caer un montón de cosos. Es que tu nada más me dices que te dedico cuando estás enojada conmigo. Alejo, hay que tener sexo. Anda para casa, hacerme la comida y espérame en la catrera, guacha, que estos negros me hicieron calentar. ¿Por qué no le cambiamos el acento a revolver y se compran un revólver y se matan todos ustedes? ¡Me tienen harta! ¡Pará, 12, para! ¿Qué me importa si está el corte de Telefe? ¡Pará! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Haberle tenido que pedir perdón, esa pendija cara de puta. ¡Ay, gruco! ¿Tienes ganas de tosino? ¿Es un cerdo? ¿Puedes ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El amor. ¡Sí, sí, sí, sí! Dije amor. ¡Sí, sí, sí! Dije amor. No tienes la esperanza para ser quien quieres ser. No tienen previa, no van a la, te digo, me digo, le dije, ni se enamoran, ni se quieren casar de blanco en la catedral, ni te rompen las pelotas. Así que la paso, bomba. Me partieron el arma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Me gusta venir acá, ponerme en pedo. Esta máquina de mierda que me metieron. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Gracias.